¡Sobres! No en libreta presagio una profecía Y éxito de herreros pa' desanar porquerías Con la mente fría se planea mejor la hazaña Cacería de niñatas o si con hería antaña Veneno suba 250 en bruto Para este cosico es a su cabeza es un tributo No mencioné Barrio Bravo porque en breve veo afane Si hablamos de gitanos ambos vamos por el gane Tus pandilleros son chavalas pa'l desane Es más ni me creas lo de la street pregunta el chane Cuando mi voz emane de la bocina y posea Tus oídos ilusos sonidos confusos fuertes Un acto esotéricos y churro van rapea Cantos nigromantes los que saturan sus mentes A mira que lo cuentes levantándome su clica Pa' que vergas tanto Pancho sea el último ni uno brinca Probando lo que entrinca la magia Compen la norma en Oaxaca se enahuales Uno que otro se transforma Una pesadilla la hija moví como Freddy Esperando el momento pero siempre leamos ready Soy un money maker pero todo me lo gasto Quiero probar mi suerte como lavo en un llavazo Es todo un caso andar en la pintura Dejo de las panillas la plancha también la cura El fino y el cuchillo corta todas las texturas Las mañas me las cargo desde que era una criatura Tu abezo duras todo va para el sistema Pregúntale a la banda como estoy de la tatema Tú me ves serio pero en serio soy la bronca Tú bate y presta mejor me abra la trompa Toda mi tropa tiene rango de respaldo Andamos en la rampa a jar con héroes perrodeando En el centro de Guajata puedes encontrar mis brazos La 2-2-5 atascados en el barrio Yo si ponería antaña calamaña no se fía Ando de terrible y ando haciendo de las mías Ya sabe como me trago yo siempre le pongo a pesar con las frías Me gusta aventar en la espalda las crías Guía y pinitriar silencioso y sin dejar rastro como espías No digo secretos cuando si fuera de la CIA Pensando en números yo sentía que me moría Memorias de mi pasado fechorías Si anduvieras en las rimas tú que harías rimas finas Que me escribo así que analizo la ira La situación analizo brinquenle yo tiro esquina Cosa sencilla si es como se hace la cone Ganeando la tranza de feria no se dispone Otra vez pasas de lanza tus patrones Ahí les va la verga pa' callar los hocicones Ahí les digo la verga putos Mecha mafia, Michoacalacas, skatemania, 225 crew Mecha fundi que hay perros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!